Un, dos, tres... Mejor disparo Tararea su música con algo de insolencia Está seguro en su gran corazón Pura transparencia Pura consistencia Pura presencia Son más necesarios que un ministro Son más importantes que un general Cambias a uno y a otro y es lo mismo Pero los seres humanos no tienen igual Seres, seres, seres humanos Seres, seres, seres humanos Seres, seres, seres humanos Seres, seres, seres humanos Ella intuye ese algo especial que todos tenemos Y lo mismo con un animal, con que le consuelo, aunque a veces no puede bromear, no tiene urgencia, porque hay cosas que están como están mal. Pura incandescencia, pura reincidencia, pura potencia. Más hermosas que las lunas rojas, y mucho más bellos que sonreír, tienen en la sangre alguna droga, de esas que alguna vez yo querría consumir. Más que nada pa' probar, seré, seré, seré su mano, seré, seré, seré su mano, seré, seré, seré su mano. Seré, seré, seré su mano, estos poneses, merecían, trabajando, su alegría. Más escuchan, más aprenden, pero actúan siempre, 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 pero actúan siempre, siempre, siempre. Seré, 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 seré su mano, seré, seré, seré su mano. Mano, seré, 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 seré su mano. Seré, 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 seré su... Para, 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 para... Para, 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 para... Para, 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 para...